Un grave accidente en el metro de Lima. Este último miércoles, aproximadamente a las 2 de la tarde, un policía se encontraba con su hijo de tan solo 4 años en la estación San Martín de la Línea 1 en San Juan del Urigancho. Cuando, en un descuido, el menor terminó en los rieles y solo en segundos el tren llegó y ocurrió el accidente. El menor terminó ensangrentado. Su padre, desesperado, lo auxilió y lo llevó en sus brazos hasta emergencia. El bebé había corrido, se le había escapado al papá de la mano y el bebé había corrido, no se había dado cuenta del hueco. El bebé había corrido y el bebé cayó a los rieles del tren. Cuando el papá quiere reaccionar, el papá no puede hacerlo porque el tren está viniendo a velocidad. El tren ha pasado encima del bebé. Lamentablemente, el niño terminó con el cráneo fracturado. Tras el accidente, fue atendido en el hospital de la policía. La verdad, tiene todo su cráneo roto. El papá está todo destrozado. Estamos que necesitamos apoyo, pero igual necesita seguir en tratamientos. Necesita ahorita una cama UCI urgente para que lo siga tratando un cirujano especialista en su cabecita, un neurólogo. Necesita eso. Necesita muchos medicamentos que no podemos conseguir acá adentro. Tras el accidente, la estación fue cerrada temporalmente. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional. No, no llegó ninguna ambulancia, ni los del tren le dieron una ambulancia. Solamente fue algo muy rápido, pero al niño lo sacaron cargando. No ha habido nada de señalización, no hay seguros ahí, no hay protectores, no hay mallas, no hay nada de eso. Y la línea 1 no se presenta. Ya en esa línea no ha habido varios accidentes y hasta ahorita nada. ¿Cómo no van a tener seguros si es una empresa grande? Es una empresa la que puede apoyar. A través de nuestras cámaras, la familia solicitó apoyo para el pequeño de cuatro años. Puede convulsionar, puede tener reacciones malas, le puede pasar algo y nosotros no tenemos la cantidad suficiente para pagar una clínica particular. Hago el pedido por favor de que nos puedan apoyar para conseguir una cama UCI. Necesitamos en una clínica así porque debe necesitar una atención especializada para él. La línea 1 del Metro de Lima informó extraoficialmente a Panamericana Televisión que están siguiendo el caso, que mantienen comunicación con la familia y que actualmente vienen coordinando el traslado del menor al hospital del niño de San Borja. Precisamente, precisamente nos acaba de llegar a este comunicado de la línea 1 del Metro de Lima. Entre este comunicado dice lo siguiente, el padre del niño se retiró de la estación con el menor en brazos por decisión propia y de manera inmediata, lo que impidió aplicar los protocolos de atención correspondiente. Hoy jueves a primeras horas del día, el padre se comunicó con la central de emergencia de la línea 1 y de inmediato y de manera solidaria iniciamos las gestiones con el hospital del niño en busca de una cama UCI. Ello ha hecho posible que a estas horas el menor ya se encuentre internado en una sala de observación en el hospital del niño de San Borja por disposición de los médicos, quienes tras evaluarlo señalaron que no era necesaria una cama UCI. Según información del hospital, los gastos de atención médica serían cubiertos en virtud a un convenio con el hospital de la policía de donde fue derivado el menor, ya que el padre es policía. Lamentamos profundamente lo ocurrido y les pedimos a los padres de familia que hacen uso del sistema con niños y niñas que los cuiden y tomen de la mano en todo momento para evitar este tipo de situaciones. En el cercado de Lima delincuentes...